Las noticias más importantes por la tarde. Trece horas en punto, el descenso en la temperatura ya comenzó a resentirse la entidad y con ello también los estragos por la mala calidad del aire. En la zona metropolitana de Guadalajara, la estación Santa Fe, que se encuentra en el sur de la ciudad, ya suma cuatro días en fase de contingencia ambiental. En los primeros nueve meses del año, Jalisco registró 298 niñas de entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres, lo que equivale a un promedio de una al día. La Jomulco es un poco rojo por la alta incidencia de casos, de acuerdo con el informe 2024 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Jalisco. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diputadas locales y federales de Morena, así como diversos colectivos, alzarán la voz para exigir políticas públicas en Jalisco que brinden resultados, ya que de 136 carpetas de investigación que se abren por muerte violenta de mujeres, solo tres de estas son investigadas bajo el protocolo de feminicidio. La segunda semana del megacorte de agua en la zona merconitana de Guadalajara dejó afectaciones mínimas para los ciudadanos, aseguró el gobernador Enrique Alfaro, al dar cuenta de los trabajos para reconectar el sistema de Chapala. El mandatario afirmó que falta muy poco para recuperar el 100% del volumen y presión. La edición 2024 de la Feria Internacional del Libro, que inicia este fin de semana, tendrá un distintivo especial, será un encuentro entre generaciones, pues cientos de autores jóvenes acudirán a defender que el oficio por las letras se encuentra más vivo que nunca. Más de 34 mil personas se han inscrito en la convocatoria para competir por las primeras elecciones judiciales, donde el próximo año los ciudadanos elegirán en las urnas a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Desde la tarde de ayer y hasta la madrugada de hoy, Culiacana ha vivido varios hechos de violencia. Hombres armados dispararon a varias cámaras de seguridad, secuestraron a tres personas, hirieron a una y localizaron el cuerpo sin vida de un hombre. Esta crisis perdura desde el 9 de septiembre. La Fiscalía Francesa pidió la pena máxima, es decir, 20 años de prisión contra Dominique Pelicot por haber abusado durante 10 años de su esposa, a quien drogaba, y además la ofreció a decenas de hombres para que también abusaran de ella. Al menos 85 mil mujeres adultas y jóvenes fueron asesinadas de forma intencionada en el mundo en el 2023, según cifras publicadas por la ONU. Un nivel alarmante de muertes que podría haber sido evitada. Según este informe, se trata de 140 muertes por día. Tras la eliminación del Atlas frente a los Xolos de Tijuana, no habrá equipos de Jalisco en la liguilla después de dos años de contar con actividad por lo menos uno de ellos. El último torneo sin calicienses en la fiesta grande fue la apertura 2022. Por cierto, esta fue la derrota mil de los rojinegros, lo que además lo convierte en el primer equipo que tiene ese balance negativo en la primera división.